Yo soy secretaria del Grupo Militar de Trabajo Provincia Aloja, cumplo las funciones además de asistente de recursos humanos y fui contratada a través de la Bolsa Global de Emprendimiento, a quien doy las gracias por la oportunidad brindada, por las capacidades que estoy aprendiendo dentro de una obra como es el Teatro de Loja, una obra considerada emblemática para nuestro país. La idea es dar herramientas de trabajo a esas personas para que puedan resolver, mejorar su desempeño. Con esos fines se armó el programa de vinculación y justamente el sector más vulnerable que son los trabajadores, los maestros de la construcción, o como se dice aquí los albañiles. El programa empezó en noviembre de 2014 trabajando con los profesores dentro de las aulas en fines de semana. Estamos aquí con un puesto de trabajo mediante el trámite que se ha hecho con esta oficina en la ciudad de Loja y en convenio con el Cuerpo de Ingenieros del Ejército. Por el momento tengo un puesto de trabajo aquí digno, con el respeto que merecemos como un maestro consultor. Esa magnífica entidad que inmediatamente en forma calificada nos ha permitido contratar el personal que hoy al momento disponemos de esta gran obra, una obra emblemática del gobierno. Y prueba esta es que en una semana nos dieron 60 personas. Realmente han sido muy eficientes, muy eficaz las actividades de esta entidad que nos ha permitido contar con personal calificado para continuar con nuestro trabajo. Concurrimos a unas oficinas donde tenemos una atención de preferencia. No como antes tendríamos que concurrir quizás a los parques, quizás a llegados, o a muchas circunstancias donde no teníamos estas oportunidades. Hoy en día nos brindan este servicio muy bueno. Agradecer por tener un trabajo digno, acorde a nuestra situación. Creo que con un sueldo que nos corresponde, con una seguridad digna. Y en una institución donde hoy prestamos los servicios, creo que estamos muy bien. A la Bolsa Global de Emprendimiento y Trabajo hemos sido beneficiadas 12 mujeres, en la cual hemos tenido la oportunidad de prestar el servicio de alimentación. Tanto a instituciones públicas como privadas. Es ofrecer una herramienta para el desarrollo del emprendimiento propio, para la creatividad, la innovación laboral, y así mismo para que las personas que se capacitan en estos talleres puedan insertarse en los distintos sectores laborales. Bueno, yo hace dos semanas fui a dejar mi carpeta en la Bolsa Global de Trabajo y Emprendimiento, y ya en este momento me encuentro laborando en una botique en el Centro Comercial La Pradera. Felicito a todas las personas que trabajan en este departamento, en donde se preocupan por el bienestar de las personas que estamos buscando trabajo. A mí es algo muy grato, algo muy reconfortante, ver que se hayan preocupado de esta gente, que trabajando mucho ganan poco, a lo contrario que muchos que trabajan poco y ganan mucho. Yo le agradezco al bolso que me mandaron, y eso para mí, yo como trabajo de lunes a domingo para ganarme el pan del día para mis hijos. Y nosotros nos hemos beneficiado gracias al emprendimiento de la Bolsa Global, somos 45 personas las que vamos a estar al frente de esto, que gracias al comité de ferias también hemos sido la empresa ganadora. Esperamos seguir contando con la ayuda, como lo han hecho hasta hoy en día. Esperamos también que todo marche bien en el tema de lo que es de limpieza, asimismo de la 186 Feria. Disminuir la tasa de desempleo, impulsar programas de emprendimiento, ser el nexo entre quienes ofertan sus servicios y los sectores público y privado, abrir la ventanilla única para los permisos de creación de pequeñas empresas, y capacitación permanente en temas laborales y de emprendimiento. Es el trabajo que realiza la Bolsa Global de Emprendimiento y Trabajo del Municipio de Loja. Acompañamos a los lojanos día a día para abrir nuevas oportunidades de vida.